Hola, buen día a todos. Bienvenidos a otro de mis videos aquí en la alberca. Mi nombre es Patricia Morán y estoy de vuelta después de varios días de ausencia por motivos de que tuve un familiar enfermo, entonces me suspendí de varias actividades, pero bueno, ya todo se restableció, llegó a la normalidad. Y bueno, nada más quiero comentarles que tengan mucho cuidado con las redes porque yo fui víctima de un hackeo, hackearon mi cuenta y el problema de esto es que tal vez yo abrió algún link y creo que ahí es donde hackearon mi correo y lo que es parte de mis redes, se metieron a Instagram y a Facebook y empezaron a pedir dinero a mis contactos, entonces es algo que pues gente sin escrúpulos se pone a hacer esas cosas. Y bueno, yo nada más les pido que, como experiencia, que no abran links que no conocen ni en su celular, ni en correos, ni en ninguna de las redes que tengan ustedes porque ahí es donde a veces las personas hackean las cuentas y pone estar cambiando siempre las contraseñas de tus redes. Bueno, espero que esto te sirva también a ti como experiencia y bueno, nos vemos, hasta la próxima, un beso.